El coro estable del Colegio de Abogados integrado por Las Sopranos, María del Carmen Borsi, Tania Vanessa Carini, Nora Lucía Rosoto, Liliana Emilia Rosoto, Contraltos, Beatriz Coronel, Jacqueline Paradot, Marcela y Deposi, y los tenores Fernando Daniel Messulán y Héctor Sergio Rodil, con los arreglos y bajo la dirección de Marcelo Peteta. Presentan esta versión del tema de Fito Paez, nada es para siempre. Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito su perdón, necesito verte hoy, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen tus días. Si al final al lanzarse al dolor no nos deja brillar, y dime qué será que se ha de los ojos a la paz en la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos de estar con vos, otra vez que yo no sé olvidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné, vos sabes que yo no sé olvidarte de mi amor. El asalto nos permite cambiar nuestro cierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirarnos allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sin un camino. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, nada es para siempre. Te falta valor, que te falta valor. Nada es para siempre. Y si tu risa escapó, que te falta valor. Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás, me aliviarás Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás, me aliviarás Me aliviarás, tan cerca de mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás Me aliviarás Gracias por ver el video.